Más, diez años más En esta fábrica vacía el mar Me va a llamar, me va a llamar Voy a tener que regresar Para cantar una ranchera carcelera O lo que quieran, o lo que quieran Mientras no quieran opinar Basta con lo que pasa, hay fuego en la terraza Y los muertos vienen para acá Mal, siempre hizo mal De las vecinas asesinas Ya no quise más, quise olvidar Y así me fui a trabajar Para escapar de la tormenta Siempre eléctrica y recordar Y recordar a mis amigos que no están Se fueron de su casa, vaciaron la carcasa Para que los vayamos a buscar Más, diez años más En esta fábrica vacía el mar Me va a llamar, me va a llamar Voy a tener que regresar Para cantar una ranchera carcelera O lo que quieran, o lo que quieran Mientras no quieran opinar Basta con lo que pasa, hay fuego en la terraza Y los muertos vienen para acá Mal, siempre hizo mal De las vecinas asesinas Yo no quise más, quise olvidar Y así me fui a trabajar Para escapar de la tormenta Siempre eléctrica y recordar Y recordar a mis amigos que no están Se fueron de su casa, vaciaron la carcasa Para que los vayamos a buscar Más, diez años más En esta fábrica vacía el mar Me va a llamar, me va a llamar Voy a tener que regresar Para cantar una ranchera carcelera O lo que quieran, o lo que quieran Mientras no quieran opinar